La pregunta es... ¿Saldrías con un suscriptor mío? Muy buenas cracks ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video En mi canal gente El reto es el siguiente Yo voy a estar jugando una sola partida de Fortnite Y en esa partida de Fortnite las kills que saque Van a ser las preguntas incómodas que le voy a hacer a mi hermana Y ella va a tener 3 partidas porque no ha jugado hace mucho tiempo Así que dentro de esas 3 partidas las kills que saque serán... Mis preguntas incómodas Así que bueno, espero que disfruten mucho Y si es así, recuerden dejar un pedazo de like Suscribiéndose, activando la campanita No lo digo yo, lo dice mi hermana ¿Sí o no? Sí Porfa, ayuda demasiado Y por cierto... Coloquen el código de creador Rotrix 7 Cambiándole por un 3 en la tienda del Fortnite Si me quieren apoyar como creador Y yo se los agradecería muchísimo No nos enrollamos más Y comenzamos con... El video, baby Muy bien, es mi momento Me voy a rifar Es el primer turno Luego iré a mi hermana Así que bueno Intentaré conseguir las mayores kills posibles Para preguntitas incómodas, ¿eh? Voy a arenas ardientes En vez de a parque placentero Espero encontrarme el mejor cofre que pueda Porque no me voy a tardar mucho en literalmente ir a buscar las kills Comenzamos, comenzamos Esa arma es mía, ¿eh? El que se atreva a robármela Es un descarado ¡Ja, ja! Buen inicio, Ro ¡Let's go, baby! ¡Vamos! Tiene escopeta Nada más por eso se está salvando de mí ¡Let's go, baby! Ahí viene otro, ¿eh? Te viene... Ay, pues también te toca puro bot ¿Puro bot? Tiene escudo, ¿eh? ¡Let's go, baby! Ya, ahí no, ya son tres Ya tengo tres preguntas Voy por las cinco mínimo, ¿eh? Ese es mi mínimo Eh... Muy bien Hasta ahorita creo que ya no hay nadie por acá Eso es algo malo Porque ya no puedo seguir consiguiendo kills Pero puedo intentar ir a otro lugar Obviamente antes de que termine la partida, ¿eh? Como no tengo mucho escudo No me conviene seguir peleando tanto Ni materiales, ni nada Pero pues también no quiero hacer demasiado tiempo en esta partida, ¿sabes? Es lo más rápido que se pueda Intentando conseguir mis eliminaciones Y ¡pum! Obviamente si consigo la victoria sería genial, ¿eh? ¡Viene, gente! ¡Let's go, baby! Vale, amigo ¿A dónde crees que vas? ¿Qué viene, eh? ¿Qué es eso? Amigo, perdóname, pero estoy haciendo un reto de kills ¿Por qué me está dando sus cosas? ¿Alguien me explica qué? Alguien lo ataca, Rob Lo ataca ¡Brother, eh... Gracias por las cosas ¿Te puedo eliminar? Ok Eh... Va ¡Gracias, bro! Una kill gratis para mí Eso es lo más raro que me ha pasado Eso no es justo Eso sí no es justo Eso sí no es justo O sea, te lo juro Pero ¿qué acaba de pasar? Mira, hasta le voy a decir que gracias Bueno, bro Gracias por la kill Otra preguntita incómoda ¡Una bala más! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Cinco eliminaciones, bro! ¡Increíble! Cinco preguntitas incómodas ¿Hay otro y hay otro? Sí, ya lo vi, ya lo vi ¡Let's go, baby! ¡Ja, ja! Le di al... ¡Alien, no! ¡Le di al alien! Se me olvidó que cuando tiene el alien en la cabeza No le haces daño al enemigo ¡No! Muy bien Vamos a comenzar con la primera partida Así que estás lista para sacarte Las menores kills posibles Para que no me hagas tantas preguntas, ¿no? ¡Listísima! Muy bien Es tu partida Dinos dónde vas a caer Y... ¡Ja, ja! No ha descubierto nada A ver, ¿dónde, dónde, dónde? ¡Listísima! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chingal! Buena, ¿eh? Con la escopeta, con la escopeta ¿Dónde está exactamente? Yo ni lo escucho, ni lo veo ¡No! ¡Párate para caer! No tengas miedo de hacerlo Solo confía en ti misma Porque ya va cayendo gente Ese es verde, ¿eh? No, no, ahí Ahí hay más cofres Y literalmente apúrate Lo tiro más que puedas Para eliminar a los primeros ¡Un supusilito! ¡Mira, escudo grande! ¡Escudo grande! ¿No ves una escopeta por ahí? Lo que sea, ¿está bien? ¿No? ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No manches! ¡Te agarré un ovni! ¡Dispárale, dispárale, dispárale! ¡No! ¡A la cosa esa! ¡Sí, sí, sí! ¡Más bien! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Vete de ahí, vete de ahí! ¡Ve por alguien! ¡Sí, estaba ahí! ¡Qué onda! ¡Ahí está! ¿Dónde tienes? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Un tiro, güey! ¡Tienes que eliminarlo! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Sasa! ¡Ya! ¡No me pongas nervioso! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ya tienes cosas! ¡Ve por él, ve por él, ve por él, ve por él! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Está abajo? ¿A la derecha? ¿Por la puerta? ¿Le estás dando vueltas al enemigo? ¡Venga, venga, venga! ¿Está arriba? ¿Arriba? ¡Ahí está! ¡Lo tienes! ¡Buena! Ok, ocupa tu escopeta ¡Ahí está! ¡Primera eliminación! ¡Minis! ¡Vete, llega gente! ¡Te llega gente! ¡Aprovecha! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí sí! ¡Sasa! ¡Me tapas! ¡Buena! ¡Paz! ¡Dispáralo una! ¡Buena! ¡Let's go! Y al que habías dejado tocado En la alberca ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Tengo tres balas de escopeta! ¡Vamos! Muy bien, vamos a comenzar con la primera pregunta Y la que yo sé que muchos quieren saber Y nunca has respondido Y es... ¿No puedes ver mis preguntas? ¿Saldrías con un suscriptor mío? Pues... Si se da... ¿Si se da? Pues se da, entonces sí Muy bien, te toca Tu pregunta Tienes cuatro nada más ¿Has tenido novia? Muy bien, esta es una pregunta interesante Porque yo creo que he tenido novia No, no he tenido novia Porque nunca fue mi novia Pero lo más cercano que he tenido Al tener novia Fue en la secundaria Y... Pues no sé Fue como un ligue raro Pero... Estaba muy pequeño Así que yo digo que no cuenta Ok, vamos a aplicar la misma ¿Has tenido novio? ¿Tienes novio? Tuve novio Pero eso ya fue hace un tiempo ¡Ha tenido novio! ¡Ihhh! ¿Cuánto tiempo duraron? Como siete meses Oye, si es un buen rato, ¿eh? Supongo que si tuviste novio Ya diste tu primer beso Sí, ya di mi primer beso ¡Oh! ¿Te has emborrachado? No manches ¡Nunca! ¿Qué es eso? No, la verdad Sí me he emborrachado Pues normal Tengo 19 años Pero muy pocas veces No es algo que haga frecuentemente Y pues la verdad Tengo una vida bastante sana Como tu pregunta estuvo muy leve Y la verdad No me incomodó Eso fue muy bueno Te voy a yo preguntar Algo ¿A qué hermano Quieres más? La verdad Es que Me imagino que muchos de ustedes Tienen hermanos Y pueden saber El tipo Pues de cariño Que tienes con uno Y que tienes con otro No es que yo quiera más a uno O a otro Sino que En momentos Me puedo llevar mejor Dependiendo la edad Y así Por ejemplo Con mi hermano Me llevo 3 años Y con mi hermana 6 Entonces eso a veces Pues influye O sea Con tu hermano Let's go No Entonces Te queda exactamente Solo una preguntita ¿Saldrías con una fan? Saldrías La verdad Yo creo que sí Pero tendría que conocerla Fuera de lo que sería el canal Es decir Ah De algún amigo Que sea su amiga Y entonces Curiosamente Me conoce Pero no es directamente Buscarla por el canal Y por las redes ¿Me explico? Suerte Ya no te quedan preguntas Me quedan dos Te las voy a hacer Bastante potentes ¿Has reprobado alguna materia En los últimos meses? No En el primer año En el primer trimestre Reprobo mal 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 Por último Esta es mi pregunta ¿Cuál es Tu mayor secreto Que nos quieras contar? A mí A la audiencia Que nos está viendo Un día Me escapé De la casa ¡Mamá!